Mauro, bienvenido a México, bienvenido a casa de nuevo Bueno, muchas gracias, para mi es un honor poder volver a Querétaro, así que muy contento Muchos sentimientos encontrados, no en este viaje tan rápido, pero con tantas emociones que vas a vivir Si, la verdad que si, la verdad que si, no me esperaba un homenaje así Así que estoy muy agradecido con toda la gente de Querétaro y bueno, vamos a tratar de disfrutarlo al máximo Y bueno, por último, un saludo a esa gente que te va a ver en unas horas, a esta barra que bueno, ha trabajado muchísimo en hacer este homenaje Bueno, un saludo grande a todos, ya saben que lo llevo en el corazón y que llevo estos colores siempre en la piel Así que, muchísimas gracias y un agradecimiento a todos Eh, Mauro, pues ya, ya estamos en Querétaro, ¿cómo te sientes? Muy contento, la verdad que son emociones encontradas, volver a una ciudad que me ha dado mucho Contento de llegar de nuevo a casa La familia, la familia, ¿qué tal? ¿Cómo tomó la noticia del partido? ¿Homenaje? Ah, muy contento, muy contento, el reconocimiento a Mauro, ¿no? Es algo muy lindo ¿Están contentas de regresar a Querétaro? Sí, sí, estamos muy contentas Mauro, pues qué esperar, ¿no? De la tarde de hoy que, bueno, como ya te lo han platicado, va a ser algo especial Y va a haber mucha gente que te va a estar gritando tu nombre Sí, la verdad que gana, gana de volverme a reencontrar con la gente, con esa afición que siempre me ha tenido presente, entonces es una emoción grande que siento y, bueno, trataremos de disfrutarla todo lo que más se puede Esperemos que en algún momento llegues para quedarte un buen rato, ¿no? Sí, la verdad que otra, he cumplido muchos sueños acá en Querétaro y a lo mejor a partir de hoy o de hace un tiempo ya el sueño mío es venir al club a dirigirlo Me estoy preparando, así que ojalá que pronto nos podamos ver, pero dentro de la cancha Mauro, ahora que pasamos aquí cerca del estadio, ¿cuántas tardes de gloria, no? Sí, la verdad que emocionado, emocionado porque, bueno, en la corregidora hemos vivido tantos momentos lindos que, bueno, me vienen ahora a la mente todos ellos Amigos de Calles TV, bueno, pues, Mauro, otra vez, una vez más, un gusto, un gusto que estés de regreso en casa Hoy, sobre todo en un día tan especial y, bueno, también agradecerte por todos estos recuerdos que compartimos con tu familia ahora de México a Querétaro Hola, ¿cómo estás? No, para mí es un gusto enorme estar acá con ustedes y, bueno, agradecer a la gente que me invitó, que me hizo el evento, a la gente de La Resistencia La verdad que agradecidísimo con ellos, por todo el trato que me han dado Y, bueno, venimos a este homenaje, a pasarla bien y a disfrutar lo máximo que se pueda Ya hablábamos un poco, Paco, te preguntaba en el camino, bueno, recuerdo, pasando el estadio, lo que sentías de regresar a Querétaro Pero, bueno, como decimos, hoy va a ser un día de muchas, de muchas, de muchas emociones, de cosas inesperadas, de cosas esperadas, de mucho cariño de esta gente hacia ti Sí, yo creo que a lo largo de los años que he jugado acá en Querétaro, lo que siempre ha estado es el cariño de la gente, ¿no? Y volverlo a poder vivir hoy, para mí es muy emocionante, muy satisfactorio para mí y para mi familia Así que te vuelvo a decir que estamos muy agradecidos, tanto a mi señora, a mi hija, como yo, por todo el recibimiento y por lo que vamos a vivir Por último, Mauro, bueno, ya lo hemos comentado, pero bueno, como lo leías, ¿no? Queda ese espacio muy grande porque te esperamos que algún día estés de regreso como director técnico Y, bueno, ¿por qué no soñar con un campeonato, con levantar la copa con este equipo de tus amores? Y lo hablo un poco con el, hoy estamos trabajando en el club Racing, un club grande de Argentina Lo hablo con Diego Coca, que es el técnico, y le comento que mi idea es venir a dirigir a México, poder dirigir Querétaro, que es un sueño para mí Y nos estamos preparando de la mejor manera posible para que, si algún día nos toca, hacerlo de la mejor manera posible Y, bueno, obviamente que pelear un título sería algo maravilloso Por último, un mensaje a esta afición con la que te vas a reunir en unos minutos Palabra de agradecimiento, la verdad que muy agradecido con todo, con el que pagó el boleto, con todo, con toda la gente Y, bueno, creo que es satisfactorio para mí, lo vuelvo a repetir, que me puedan hacer un homenaje Y, la verdad, agradecidísimo de corazón, así que nos esperamos al rato Pues, bueno, nos despedimos momentáneamente porque obviamente vienen más imágenes que vamos a tener de este gran evento Y, bueno, por qué no proponer que el 2 de septiembre sea el día de Mauro Herck Sería también una excelente idea, aprovechando que este día va a ser imborrable Y, bueno, pues, que ojalá cada 2 de septiembre, al margen de recordar que tú sabes que te queremos mucho Que siempre te tenemos en la mente, en el corazón Pues, que sea el día de Mauro Herck Ah, mucho, sería mucho, la verdad sería mucho, pero bueno Ya con lo que me están haciendo, la verdad que agradecidísimo de corazón y me lo voy a llevar para siempre Perfecto, pues, nos vemos más adelante, amigo Gracias, gracias otra vez Aquí está De La Cruz, se viene De La Cruz, la pica De La Cruz, la pone por arriba, cabecea ¡Gol! Mauro Gerco otra vez y los milagros existen Se los había dicho hace un rato Solo un milagro lo salvaba Querétaro Pero también les dije que los milagros existen Y también existe Mauro Gerco, le agradece al creador Se alboroto la gallera, regresamos a primera Este 2009, Mauro Gerco es quien la mueve Hay cosas que no se olvidan, me lo dijo el capitán Saquen la cerveza y el tequila que hoy en día ha de celebrar Ahí está La Radical, saludo resistencia Todos mis respetos para la esperanza blanca Y la tradicional Nuestro equipo está en la cancha Tenemos corazón para dar y regalar Esto es un equipo con memoria Y hay cuentas por cobrar Como esa tarde del Jalisco El día que lo inundamos de lágrimas queretanas Ese mismo día que con los rostros empapados De coraje, tristeza e impotencia Ahí mismo juramos regresar Aprendimos a sufrir y nos crecemos al castigo Y todavía recuerdo Cuáles eran mis sueños desde niño Ser delantero de los gallos Anotar el gol del triunfo Besar la playera Gritarlo como loco y con mi porra festejar Se alboroto la gallera Regresamos a primera Es el 2010 Gallos blancos otra vez Hay cosas que no se olvidan Me lo dijo el capitán Saquen la cerveza y el tequila Que hoy en día ha de carnaval Se alboroto la gallera Regresamos a primera Es el 2010 Gallos blancos otra vez Hay cosas que no se olvidan Me lo dijo el capitán Saquen la cerveza y el tequila Que hoy en día ha de celebrar Y es que por acá Las cosas nunca son fáciles Esto es una liga Donde no existe el perplay Aquí cada quien Mástica con lo que tiene Pero esto es el corregidor Aquí se juega de locales Y la casa nunca pierde Olvídense de tonterías Que la verdad Yo no creo en dioses o maldiciones Creo que el destino del equipo Está en nuestras propias patas Y como lo que somos Verdaderos gallos de pelea Quiero morirme tirando navajazos Y una cosa te aseguro Nunca nos verán a ganas Venga Lupe Que siempre da alegría Verte en la portería Defendiendo estos colores Vamos guachis Con coraje Con rabia Porque este es el sello que escogimos Y nos gusta ver Como a todos Les tiemblan los dientes En los balones divididos Venga Mauro Canta Canta y no llores Porque en este estadio Siempre cantaremos tu nombre Y como leyendas entre gallos Se platicarán tus goles Yo desde chamaco aprendí Que hay que saber agradecer Desde el corazón Gracias Mauro bueno Termina un día inolvidable Un largo pero Hermoso, hermoso día No, la verdad que Muy contento por todo lo que me hicieron La verdad que Como dije Me lo voy a llevar He grabado toda mi vida en la mente Así que Agradecísimos a todos Gracias Mauro por siempre Y nos vemos pronto Nos vemos pronto Hasta luego